Música 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 ¿Qué esperas por la mañana? Te amanezco, perdón ¿Qué tal crees ese cambio de colegio y universidad? ¿Lo justo? ¿Lo justo? El colegio es una mierda, ¿cierto? El colegio es una huevazo Mira, primero Sé que va a comenzar Porque estoy seguro que dentro de un toque Todos vamos a conseguir como mierda de alcohol Le vamos a cagar demasiado No vamos a comprar agua Y todos van a terminar rezaqueados Todos Un hit, yo creo Porque él nunca fumó Dice, pero en realidad esa cara es de Pasta No, míralo, míralo ¡Elegancia! Está fumado por el turbo, creo ¿Qué tiene que decir a todos tus fans de Mary Jane? No, acá el hombre El hombre, el hombre El famoso, no ha sido un rock and roll No Cercarse y, o sea, tocamos 10 minutos Y el otro 10 minutos lo cachamos No, pero fumé en pasta No, pero fumé en pasta Eso te gusta No, crack Se pone máscara de mono y puta Eso es lo que queríamos hacer Eso es lo que le puse Que le quema toda la mierda Así No se puede tocar Demasiado, Ricardo Eso es lo que es lo que pasa Ya no siempre me ha vuelto Yo soy una huevada, yo sí he venido a tocar, yo sí he venido a tocar. Yo soy una huevada, yo sí he venido a tocar, yo sí he venido a tocar, yo sí he venido a tocar, yo sí he venido a tocar. Yo soy una huevada, yo sí he venido a tocar, yo sí he venido a tocar, yo sí he venido a tocar, yo sí he venido a tocar. Yo soy una huevada, yo sí he venido a tocar, 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 yo sí he venido a tocar. Ay bien, ay bien, ay bien Ay bien Ay bien, ay bien Ay bien, ay bien, ay bien Ay bien, ay bien, ay bien Ay bien, ay bien Ay bien, ay bien Ay bien, ay bien Ay bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!